Vamos a continuar, dice, Marlaska documentó al yihadista asesino de Algeciras, dice, aunque era ilegal. Dice, Interior le dio permiso para realizar actividades económicas en España. Supo su domicilio inmóvil mientras congelaba a meses su orden de expulsión que vetaba tal concesión. Dice, Yasin Khan, el yihadista asesino del sacristán de Algeciras, tenía un N número de identificación extranjero, extendido por Interior, aunque incumplía la norma para obtenerlo, que no se encuentre en España en situación irregular. Esto fulmina la versión de Interior que asegura que lo intentaba expulsar sin éxito. Interior documentó a un marroquí ilegal que resultó ser un terrorista. Asesinó tras meses de radicalización en un domicilio y con móvil fichado por Interior, asesinó a un sacristán. El terrorista podía haber reambulado sin temer su expulsión. Tenía un documento que acreditaba su personalidad válida por Interior. Suele otorgarse a extranjeros que quieren desarrollar actividades económicas o comprarse una casa en España. Los extranjeros que, por sus intereses económicos, profesionales o sociales, se relacionan con España, serán dotados a efectos de identificación de un número personal único y exclusivo. El número personal será el identificador del extranjero, que deberá figurar en todos los documentos que se les pidan o tramiten. Así como las dirigencias que se estampen en su tarjeta de identidad o pasaporte. Pues amigos, si este señor ha cometido este asesinato, es porque, primero, está aquí de forma ilegal. Segundo, alguien le dio papeles para que, estando de forma ilegal, no le pudieran expulsar. Porque, claro, este tipo de documentación se los da a las personas que están legales en el país, no a los ilegales. Entonces, ahora, señor Marlaska, ¿quién es el culpable de todo esto? Porque usted le dio a este señor papeles de forma ilegal. Usted o el responsable tendrán que responder ante la justicia. Señor Vera, es increíble que a un ilegal le cojan y le den papeles para estar de forma ilegal en el país. Y encima, a sabiendas de que se estaba radicalizando y que, posteriormente, podría haber cometido un delito. Que, al final, lo cometió y mató a una persona. Es que, si yo soy familiar de esa persona, actuaría con toda la fuerza de la justicia contra el responsable del interior, el señor Marlaska, en primer lugar, y luego contra quien le dio esos papeles, que seguramente recibió órdenes directas de alguien para cometer una ilegalidad. Sí, yo no digo que fuera de Marlaska directamente porque nunca lo sabemos, pero, evidentemente, además, había otra cuestión. Que es que este señor tenía que haber sido expulsado, tenía orden de expulsión. Y eso se fue dilatando, dilatando, dilatando en el tiempo, sabiendo que, efectivamente, pues era un tipo peligroso. Y que, por tanto, ni se le tenía que haber dado esa comentación. Y, por supuesto, lo que se tenía que haber hecho cuanto antes es la expulsión. Pero usted, imagínese, hemos sabido esto ahora, porque este señor cometió un ese grave crimen que, en fin, que inundó toda España en aquellos días. Pero imagínese la cantidad de casos que puede haber en situación similar, de papeles irregulares y de expulsiones que nunca se materializan. Y, por cierto, que si no se materializa y el personaje sigue quedando en España, al final se queda aquí. Porque ya adquiere unos derechos y, por tanto, se queda aquí. Yo, por ejemplo, mi mujer, que es de Ecuador, ahora ya está española, claro, le dieron un INE, pero te dan un INE cuando estás de forma legal en el país. Y, lógicamente, no te lo pueden dar si eres ilegal. No te lo pueden dar si eres ilegal. Te podrían dar una identificación como ilegal, si quieres. Pero no te pueden dar un permiso de residencia, no deberías tener ninguno. Que tienes que tener una identificación, vale, pues que te pongan una identificación como no legalizado, para que se sepa. Pero no papeles como si tú eras legalizado. Y, luego, además, que aquí era lo más grave, que es que cuando hay una orden de expulsión, eso se va dilatando y no se produce nunca. Y, entonces, al final, claro, es un individuo peligroso como otro. Pero, encima, no podían expulsarle porque le habían dado papeles de forma ilegal para permanecer legalmente aquí en España. Es que es el colmo. Lo único es eso, que ¿cuántos casos puede haber iguales? ¿Responsabilidad? Ninguna. ¿Alguien va a purgar penas por todo esto? Nadie. Don Jesús, por lo menos lo podemos decir. Pero usted y yo estamos seguros, y yo creo que la inmensa mayor parte de los ciudadanos, de que no va a pasar absolutamente nada. Pues, efectivamente, amigos, pasan cosas aquí en España. Yo, desde aquí, si fuera la familia, vamos, actuaría jurídicamente. Y los partidos políticos tendrían que ir a por el señor Marlaska, que ha sido una auténtica calamidad para el Ministerio de Interior.